Un árbol inves, junto a la cruz, bebimos con fervor. Según tu dicho, Jesús, manda el Consolador. Oh, manda otro, entre los pies potentes, salvador. Y pon en fuego otra vez, avívanos, Señor. Oh, al vivo fuego, venga mal, oh, hazlo descender. En el alma de cada cual, tu templo establecer. Oh, manda otro, entre los pies potentes, salvador. Y pon en fuego otra vez, avívanos, Señor. Con el ángel, fe y oración, el cielo abrirás. El Santo fuego harás bajar y nos avivarás. Oh, manda otro, entre los pies potentes, salvador. Y pon en fuego otra vez, avívanos, Señor. Oh, manda otro, entre los pies potentes, salvador. Amén. 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 Vamos a leer la lectura, vamos a hacer una presentación. Amén. Amén. Y esperamos esta mañana que Dios nos sea bendiciendo Y los saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo Marcos 16, pues la sala Hermana Su hijo Hermano Jonás Soto Mayor Amén ¿Usted es la mamá? Sí, sí Sí, bien Amén Leemos entonces, mi hermano Marcos 16 Vamos a decir ciego y diga no Y le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos rependían a los que los presentaban Viéndolos Jesús se indignó y le dijo Dejad a los niños bien a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Amén Y tomándole los brazos Poniendo las manos sobre ellos Lo bendecía Amén Entonces se llama Alon Alonso Padre te damos gracias Te amamos Te bendecimos Bendice este joven padre Que ha venido aquí delante de tu presencia A presentar a su hijo Que tu le has concedido Guíalo y guárdalo padre Para que él con su vida Y con la palabra Le den un buen testimonio Amén Y lo críe en el evangelio de tu palabra Amén Y con su abuelita que está aquí adelante padre Que sea un ejemplo para ti Amén Ahora te presentamos a nuestro hermano Alonso Creyendo las promesas de tu palabra Amén Creyendo que para ti no hay nada imposible Amén Tú eres nuestro amparo Tú eres nuestra fortaleza Así que Señor Víbralo De toda potestad diabólica De todo espíritu inmundo De aquí Hasta que nos vamos a esta tierra Que nada le suceda Padre Si hubiera alguna cosa en él Que trajera Alguna genética de su padre O alguna genética de su abuelo O de su bisabuelo Que pueda morir ahora mismo Padre En el nombre del Señor Jesucristo Lo dedicamos para tu palabra Para tu gracia En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Estamos contentos esta mañana Estamos más que agradecidos Amén No me hace bien Unas pastillas que venden Que se llaman melisa No sé Y parece que se me cierran los ojos Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo Hay personas Hay personas que tienen que pasar tomando Yo no sé No podía quedarme dormido Voy a tomar mi una Deje Y aquí tengo la gala Pulpado Estoy contento Y estoy agradecido En este día 24 de septiembre Porque A una semana Del 18 Del año 72 Dios me llamó A este lugar Amén Así que yo creo que nosotros Nos sentimos contentos Amén Y agradecidos Porque Dios nunca nos ha fallado Amén Amén No veo a mi hermana Charito Y mi hermana Charito Puede pasar adelante entonces Para que nos testifique un poco Cómo ella Recibió el mensaje En el año 72 Amén Estamos recordando Amén Porque de los viejos Que quedamos en el 72 Aquí está el hermano David Mi hermana Elizabeth Que en ese tiempo Estaban 45 Sé que tiene como 50 años ¿Me analizas? Amén Hermana Charito Dios le bendiga Testifíquelo hermano Cómo se siente Después de 45 años Que Dios la llamó Amén Amén Que todavía puede estar aquí Con mi esposo Con el Señor Quiere con mis 11 hijos Estaban todos solteros Y algunos están afuera Están Aún más de la mitad afuera Todavía no han llegado Pero cuando recibimos el mensaje Con la hermana Panchita Que también partió Ella fue la primera Que le dijo a mi esposo Que salió en la radio Así que recibimos El mensaje Y nos quedamos Hasta la luz Así que yo le doy Gracias a Dios Porque Aquí él me ha tenido Ha estado bien mal Yo estuve más mal Que mi esposo Enferno Pero él no Lleva a mi esposo Y ahora me dijo a mí Pero Gracias a Dios Que tengo Mi hijo David Mi hijo José Que ahora no está Era aquí Está mi hijo David Está mi hija Elisa Mi hija Mis nietas también Así que muchas gracias a Dios Por eso Hasta aquí me ha tenido Gracias Gracias Amén Y damos gracias a Dios También porque Nuestra hermana Cecilia Ella siendo niña también Tiene más de 45 Porque 45 45 años Cumpo y día Que Dios Me hizo pasar Por ellas puertas Y ellas todas eran niñitas Así que le damos la gracia Por haber permanecido Hasta el día de hoy Le damos la gloria Le damos la honra Ya que no es por nuestros méritos Son los méritos Del Espíritu Santo Hay un niño El 72 aquí Otro que se me quede Se me quede en el cintero Que no está Bueno El 73 Ya en abril Por el 73 Colocando ya Un programa radial Que veníamos funcionando Que veníamos funcionando De la radio nacional Con el hermano Labrín Que ustedes lo escucharon El viernes El mensaje A ellos llegó Un día 17 de septiembre De 1971 Y luego a nosotros Nos llegó Acá Seguramente Llegaría en mayo O junio Con certeza Pero damos las gracias Y damos la honra Damos la gloria Damos la gracia Porque Dios Nunca nos ha dejado Amén Y a mi hermano Rudy Le vamos a pedir Que testifique En nombre de la familia Peralta Que llegaron En el año 73 Y Dios Por intermedio De su madre Que escuchó El programa Pero notó Dios hizo Una obra maravillosa Amén 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 Bueno hermanos Un año Después llegamos Nosotros Gracias a Dios Habiendo estado En la iglesia Metodista Pentecostal De San Bernardo Habiendo llegado Por allá Por los años 60 A esa iglesia Juntamente Con mis hermanos Por supuesto Caminamos Dios nos bendijo Bastante En ese lugar También Pero Siempre había Algo en nuestros Corazones Que no cuadraba Esa es la verdad Algo Algo Pasaba En nosotros Aunque Pensaba que era Todo muy bonito Pero algo no cuadraba Entonces Nos salimos De ahí Después llegamos A la iglesia Cristiana Universal Que encontramos Que había un poquito Más de luz Empezamos a caminar Ahí también Bueno y al final También pasó lo mismo No nos sentíamos Satisfechos En realidad Entonces ¿Qué hicimos? Bueno Empezamos a hacer Reuniones familiares El día domingo En la casa El día domingo En nuestra casa Y así Orábamos Cantamos Hasta que Gracias al Señor Que mi madre Un día Escuchando la radio Escuchó el mensaje Escuchó el hermano Labrín Una invitación Oh hermano Así que Vivían aquí en Santiago Así que nos venimos aquí Nos reunimos Hermano Labrín Hermano Flores Me parece que el hermano Hernán también estaba Esa vez Ya Nos reunimos Y llegó Hermano Llegó el gran mensaje Para nosotros Fue algo Inmenso Hermano Grande Algo que Usted no lo puede explicar Hermano El mensaje fue No sé Ya vino nuevo En cueros viejos Si usted me pregunta ¿Usted lo entendió? Para nada Para nada Lo entendimos Es la verdad Para nada Pero lo creímos Y eso llenó Nuestro corazón Hermano Eso Eso fue lo que nos trajo Eso fue lo que nos afirmó aquí Dijimos Esto es lo que estamos buscando Esto es lo que necesitamos Esto es lo que nos llena ¿Verdad? Ahora hermano Perdónenme Me voy a deslegar un poquito En la En la denominación Pasa una cosa que Por lo menos voy a hablar En forma personal Dios me bendijo A lo sumo En la denominación Yo acompañaba A los hermanos A predicar Y me daban El pase a mí Siendo un muchacho Hermano Un joven Y sin embargo Dios me bendijo Mucha Y hermano Vieron ustedes Yo podría contar La historia A ustedes Pero Toda la mañana Podría contar la historia De lo que Dios hizo Pero estamos aquí Gracias al Señor Hermano Luchando Batallando Pasando por muchas pruebas Ustedes han escuchado Hemos pasado Batallas duras Hermano Batallas que Yo pienso que el diablo dijo Con esta Lo liquido De esta De esta no se para Este Pero como nos estamos Confiando en nosotros Que esa es la gracia Nos estamos confiando En nosotros mismos Estamos confiando En el que nos llamó Y siempre que Ha llegado la lucha Y la batalla Hermano Yo siempre digo Señor Ayúdame a mirar Que puedo decir Pasó Pasó Ya estamos Estamos al otro lado Usted sabe La última prueba Fue el incendio En mi casa Hermano Usted llega a su casa Y la ve llena de fuego y humo Es duro hermano Es duro Pero una cosa Agradezco al Señor Hermano Y quiero testificar Eso aquí Porque El testimonio Es lo que nos da fuerza El testimonio Es lo que nos da La gracia Para poder seguir adelante Nunca Nunca En todos estos años Nunca Ni siquiera Sentido Decir No hay más En la iglesia Nunca hermano Nunca Siempre he dicho Señora Ayúdame a pasar La prueba Ayúdame a pasar La batalla Y pasa el tiempo Y Dios nos saca En victoria Hermano La casa se quemó La casa se destruyó Pero ahora está más bonita Está más arreglada Así que Gracias hermano Por esta oportunidad Y sigamos adelante Hermano Por favor Dios les bendiga Señor Lesbade Dios les bendiga Hermano Estamos contentos Porque esos años Mi hermano Estos lugares Eran Pobrísimos Más abajo Más abajo también Puro barro En invierno No tuvimos que llegar Con botas Aquí Luego sacaron Las botas Y ponen Los zapatos No había locomoción Era un problema La locomoción Si no pasaban Salud Gutiérrez Pasaban En la calle Era complicadísimo Y a veces Venir con Niños Hermanos Que nos congregamos En ese tiempo 73 74 Quizás serían Unos 20 hermanos Pero fue duro Duro Y a veces Sin tener Para la locomoción Para Para la micro Porque los niños Usted sabe que en la casa Cuando hay niños Comen Piden Ya escucharon A mi hermana Charito Que ella tenía 11 hijos A mí no eran Yo siempre recuerdo A David Con el hijo Con Marcos Que tengo Un recuerdo De Gado Porque Ahí al lado Tenía Su casita El hermano Y trabajaba En Saba Y una vez Trajo un equipo Cuadrazónico De Saba Y fíjense La forma La bailaban Un equipo Cuadrazónico Con equipo Le dio Un poco De volumen Y la No sé Si es verdad Y una vez Vino Un temporal Así Mi hermano Pero fuertísimo Sacó Techo Voló Todo Y aquí La casa De mi hermano José Y la nuestra Que era la iglesia Dios Permitió Que no se volara Ni una Fonolita Ahí nosotros Podemos ver Que Dios Es grande Dios Dios siempre Fue un Dios De maravilla Dios Mi hermano Es tan grande Tan glorioso Que A nosotros No se nos puede olvidar De donde Dios Nos sacó Y de donde Hoy día Nos tiene aquí No es porque Nosotros Seamos más grandes Es porque Dios nos ha bendecido Y el hecho Que Dios Bendiga un hermano A otra hermana No quiere decir Mi hermano Que sea más grande Que otro Amén La bendición Más grande Que tenemos Y que su palabra No sea revelada Así que Los hermanos Que llegaron En 73 74 75 Yo recuerdo Mi hermano Moisés No sé si Llegó 73 74 73 Y Dios Permitió Por medio De nuestro hermano En ese tiempo Mi hermano Venía de la iglesia El pastor El pastor Surita Y los teólogos Que tenían El pastor Carrera Carrera O cabrero No sé Carrera Y Dios Permitió A mi hermano Que Tenían una iglesita Ahí en En la calle Fuente Rabia En la palmilla En la palmilla Permitió Permitió Que ellos Donaran Una iglesita Que tenían Ahí en Puente Rabia Y era difícil Hacer algo En ese tiempo Pero el hermano Perartas Consideró El hermano Pedro Perartas Aquí es hermano Del hermano Dude Es hermano También Del hermano Vicente Permitió Que El disco No me sentía No me sentía Digno De picar En este lugar Si Dios Me ha llamado A predicar Me dijo ¿Por qué Hermanos Fuentes Haces cargo De la construcción De ese lugar? Bueno Lo fuimos A trabajar Mi hermano Sin ni un peso Yo ahí pude ver Que Dios De la nada El saca Y ahí construimos Una iglesia Para los cientos hermanos Ciento cincuenta O cientos hermanos Mi hermano Pero A puro Y a pura oración Yo recuerdo Que un día Tenía el hermano Damián Tenía el hermano El hermano Chico Que está soltero Todavía Se me olvidó El nombre Hermano Linay Y había Otro hermano Más Parece que Estaba el hermano Alejandro También Que está ahora En Puerto Mont Y había Otros hermanos Más Y yo le dije Quédense Yo voy a ir A orar Me fui a orar Porque necesitamos No sabíamos Cómo Cómo Comprarme Hermano La arena El ripio Y el cemento Era algo imposible Porque ya Habíamos hecho Todo lo posible Por Por tener Algunos materiales Habíamos traído Materiales De la casa Del hermano Moisés Nos regaló Ladrillos Y los tuvimos Que ya En carretones Un hermano Tirando Y el otro Empujando Oye hermano No sabe usted Hermano Lo complicado Que era Cómo transpiramos Cuatro o cinco horas De aquí De Renca A Palmilla Para llegar Con un carretón Y los hermanos Con otro Y se nos enterraban En los caminos De la ¿Cómo dijo? No, no era barro No, las calles Las calles Estaban con Asfalto Y el calor Se enterraba No, no era muy bueno El asfalto Uy hermano Sufríamos Pero La gota corría 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 Y esa vez Logrando al Señor Sentí Vino Una inspiración A mí Me hizo Dios Recordar De cuando yo Trabajaba con mi padre Barriendo las calles En el año 62 63 Santa Laura Avenida Einstein Todas las calles Guanaco Y entonces Sentí la inspiración Pero con fuerza De ir a A la calle Palmilla A recoger Arena A recoger Rico Ahí está Entonces Vengo Me paro De la oración Veo los hermanos Que están ahí Conversando Ya hermanos Tomen tarro Escoba Carretilla Y nos vamos ¿A dónde? A la calle Fontoa A buscar Rico Y arena Y así Comenzamos a barrer En la calle Y juntamos Rico Y arena Aunque no lo crean Pero Dios Proveyó Dios Es un Dios Que provee De la nada Pero a uno Lo hace pasar Por el aprieto Que no hay plata No hay nada De donde sacar Pero Si Dios Tiene algo Que hacer Él lo va a hacer Recuerden Siempre En esta En esta hora Que para Dios No hay nada Imposible Entonces Nosotros Nos sentimos Agradecidos Contentos Mi hermano De habernos Puesto Las manos De Dios Y de trabajar No por supuesto No todos No todos Son Unánime Para trabajar En la obra Hay gente Negativa Gente positiva Pero uno Tiene que seguir adelante Nuestro blanco Es Cristo No todas No todas las esposas Le dan permiso También a los esposos Para que trabajen Son complicadas Amén Amén Me perdonen La esposa Pero siempre La esposa Cuando los esposos Quieren dedicarse Más de un ciento por ciento A la obra Tienen problemas Dificultades Batallas Y ahí es cuando El creyente Debe salir adelante Debe ser un vencedor Así que Dios Le ayude Mi hermano Dios le dé gracia Si Dios Va a hacer una obra Recuerden Dios tiene Los elementos Pero también Tiene la persona Pero si la persona No está bien parada No va a salir adelante Tiene que estar Bien parada Tiene que ser Un creyente Fiel Amén Y estar creyendo Que para Dios No hay nada imposible Y contra viento Y marea Yo en esos años También Descubrí De mi hogar También mi esposa Se me fue Porque yo me olvidé Que tenía esposa Me olvidé Que tenía un hijo Me olvidé De darle El alimento Me metí tanto En la construcción Que el hermano Peralta Tampoco se olvidó De ayudarme Y bueno Todos pasamos Por ese aprieto Y Yo lo único Que me quedó En un llamado Si era yo El culpable Así que Gracias a Dios Que podía estar aquí Mi esposa Por ese tiempo Tenía un cliente Lo fui a verlo Y le dije Como tengo Un problema De separación Tráeme 50 mil pesos Y te arreglo Al tiro Estamos hablando Para allá Por el año 74 50 mil pesos Costaba el divorcio O la separación O la anulación Quizás con qué Chivata Estaría metido Hoy día Dónde estaría No lo sé Pero aquí estamos Dándole las gracias Al Dios De la gloria Dios nos ha cuidado Dios Y quiero que me entiendan Todos los hermanos Aquí Este mensaje Mi hermano No viene Por conocimiento Este mensaje Tiene que haber Representación Suya Primero de Dios En usted Para que usted Pueda recibir El mensaje Cuando En el año 72 Dios me llamó Me puse yo A escudeñar A leer Y a sacar Apuntes Y Cuando ya creía Que estaba bien Lleva un mes En este mensaje Creía que estaba Pero Pero A full con la vida Fui a meterme Donde Mi amigo Sonitario Mi amigo Que jugaba La pelota Eran La mayoría Eran pastores Y creí Que le iba a hacer Muy bien Me dieron duro Casi Me desarmaron Y Esa noche Yo me vine Me bajé aquí En la Endesa Hasta ahí Llegaba la noche La locomoción Y de ahí Tiene que trabajar Todo el de tapar Llegar abajo Entonces Tomé Una decisión Con Dios Esa noche Yo le dije Señor Si tú mismo No baja Y me revela Este mensaje Que está En la Biblia Y que así Dice el Señor Yo nunca más Persevero Ninguna iglesia Cerré la puerta Y me fui a la pieza A orar Y oré Toda la noche Y cuando estaba amaneciendo Le digo Y bueno Todavía nada Y en eso Que yo digo Todavía nada Se abre el cielo Y esa nube Que ustedes ven Ahí en foto Era un rostro viviente Y el cuerpo mío Inmediatamente Se apretó Así Se puso como hielo Y eso comenzó A bajar Y en eso Sentí una mano Que empezó A cortarme el pelo A tijerazos Y entonces Yo entendí Que todo Iglesia Tenía una parte De la palabra Pero no Toda la palabra Y Dios Bajó De tal manera Que todo Lo que estaba Leyendo Se hizo vivo No me habló Espero que me entiendan Porque la presencia Sobrenatural Que bajó No la soportaba Y llegó Un momento Que le dije Señor Déjame Porque parecía Que yo Estallar En mil Pedazos Y en eso Abro los ojos Y veo que se va Hacia arriba Y se cierra Los cielos Yo quiero decirle A ustedes Esta mañana Que cada hermano Cada uno Que están aquí Tienen que tener Una experiencia Sobrenatural Porque este mensaje No es natural Es sobrenatural Amén Y Dios Bajó Y me reveló Todo No lo No lo podía Explicarlo Pero vi que Los mensajes Vi que la Biblia Todo cuadraba Mi hermano Y ahí me puse A leer de nuevo Lo que teníamos A escudeñarlo De nuevo Lo repasar Lo mismo que antes Y lo empecé A verlo Y yo le doy Gracias Porque cada creyente Tiene que tener Una experiencia Sobrenatural Amén Y esa experiencia No me cambió No vaya a pensar Usted que una experiencia Usted lo cambia Amén No mi hermano Él bajó A mostrarme Que el mensaje Es verdadero Amén Amén Y de ahí Mi hermano Le contara Tanta experiencia Sobrenatural Que Dios me ha dado Pero yo siempre pienso Y siempre he creído Que Dios las da Con un propósito Amén Es para mostrarnos Que este mensaje Es real Amén Es para mostrarle A usted Que esta Biblia Es real Amén No es solamente Escritura No es porque La escribió Pedro Escribió Pablo Porque escribió Una parte Malaquía Otra parte Daniel No Esta es real Amén Esta Biblia Tiene un autor Amén Y es Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén Y Jesucristo Tiene que ser real A usted y a mí Amén Por eso es que cuando Nos hablaron En el principio De este mensaje Y nos empiezan a hablar Del bautismo En el nombre De Jesucristo Y nos muestran Los hermanos Nos mostraron Como La mayoría O el 99% De las iglesias Creen en el bautismo De Padre Hijo Y Espíritu Santo Y cuando A uno se lo muestra Mi hermano Y uno lo ve Uno Uno No sabe como explicarlo Pero lo ve Amén Y siente el jalón Que debe hacerlo Amén Y baja las aguas Amén 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 Por eso nosotros Nos sentimos contentos Mi hermano Agradecido Y usted Sentirse contentos Porque Dios Si Dios No No baja Su corazón No baja Con una revelación Sobrenatural Usted siempre va a tener Dudas Correcto Y las dudas No las saca La palabra No las saca El conocimiento Las saca Lo que Dios Le muestra Amén Amén Y eso lo hace Un creyente Sólido Un creyente Para que Un creyente Que aprende A madurar Y en medio De los problemas Él siempre Mira a Cristo Amén No importa El problema Que tenga Con la esposa No tenga El problema Con los hijos No tenga El problema Con los hermanos Él siempre Está mirando Cristo Amén Cristo es nuestra Meta Amén Cristo es nuestro Objetivo Amén Amén Porque Dios Quiere que Primero a Él Lo amemos Amén Más que La esposa Más que Los hijos Más que El trabajo Más que Todo A Él Lo amemos A Él Primero Amén Así que Dios le ayude Mis hermanos Dios le dé Gracia Y esperando Que esta mañana Sea Una mañana De una gran Bendición Amén Recién De esa experiencia Sobrenatural Que tuve Dos años Pasaron Dios me dio Una experiencia Del nuevo nacimiento ¿Por qué no fue al tiro? No Dios sabe Cuando va Amén Y Dios sabe Como Hemos hablado El nuevo nacimiento No es una experiencia Que a usted le trae gozo Alegría Contentamiento Es algo que a usted Lo marca Una vez Y para siempre Amén Gloria a Dios Amén Amén Así que Dios le ayude Que cada hermano Tenga su experiencia Sobrenatural Cuando Dios Lo marcó Amén 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 Entonces vamos a revisar La orejita Que sangre hay Amén Amén Así que Dios No sea ayudándonos Cada creyente Mi hermano Puede tener Muchas experiencias Que Dios le pueda darle Pero hay una experiencia Que lo marca Amén Hay una experiencia Que lo sella Amén Hay una experiencia Que nos lo hace Más retroceder Amén Amén Puede tener muchos problemas Pero sigue adelante Amén Porque eso que está dentro Lo hace perseverar Amén 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 Así que ojalá Dios le ayude En esta mañana Amén Que aquí levante Creyentes Que estamos esperando El bautismo Del Espíritu Santo Amén Que venga a dar poder A ese nacimiento Amén 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 Cuando hablamos Que la palabra Nos avive Estamos hablando Que Dios avive Lo que ya hemos recibido Amén Amén Lo que ya Yo ya conozco Amén Entonces Dios Ha sido un Dios Maravilloso Amén Voy a leer Una escritura Para si no Me voy a irme Sin escritura Esta mañana Hebreos 6 1 No sé Será idea mía Que siento calor Hace calor Hebreos 6 1 Estuvimos mirando Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron El don celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron La buena palabra De Dios Y los poderes Del siglo Vinedero Y recayeron Sean otra vez Renovados Para arrepentimiento Crucificando De nuevo Para sí mismo Al hijo de Dios Y exponiéndolo A vituperio Porque la tierra Que bebe La lluvia Que muchas veces Cae sobre ella Y produce Hierba provechosa Aquello por los cuales Es labrada Recibe Bendición De Dios Pero la que produce Espinos Y abrojos Es reprobada Esta próxima A ser maldecida Y su fin Es el quemada Pero en cuanto Vosotros Amados Estamos persuadidos De cosas mejores Y que pertenecen La salvación Aunque hablamos así Porque Dios No es injusto Para olvidar Nuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndole A uno Amén Pero deseamos Que cada uno De vosotros Muestre la misma Solicitud Hasta el fin En plena certeza De la esperanza A fin De que no os hagáis Perezosos Sino Imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan La promesa Amén Padre Te damos las gracias Amén Estamos contentos Padre Amén Estamos Sumamente Estimulados Amén Ahora ese amor Sí Ahora mi hermano Para mostrar A mis hermanos Que tú nunca Has fallado Amén Que tú nunca Nos has dejado De lado Amén Aunque hemos estado En lo más malo Pero de ahí Nos has sacado De adelante Amén Aunque hemos cometido Fallas y errores Amén Tú nos has perfeccionado Amén En medio De nuestras debilidades Amén Aunque hemos cometido Quizás Cosas que hemos hablado Que no debiéramos Hablado Amén Pero con todo Has sido grande Padre Amén Tú has sido misericordioso Amén Y nos has ayudado Amén Y podemos decirte Gracias Señor Amén Porque el que comenzó La buena obra Él la perfeccionará Amén Así que ayuda aquí A mis hermanos Amén Ayuda aquí a mis hermanas Amén Para que ellos siempre Estén mirando Que hay un Dios Que nunca nos dejará Amén Tu palabra Es promesa real Amén No te dejaré Ni te desampararé Amén Es real Padre Amén Y tus promesas Son reales Amén Permite que cada hermano Que a veces pasa Por alguna necesidad Eh quizás De dinero O de comida Que él pueda ver Que para ti No hay nada imposible Amén Amén Señor Oro en esta noche Padre Esta tarde O esta mañana Por mi hija Ruth Que ella está Con algunas enfermedades Y le he hablado A ella Que el camino De una transgresora Es duro Amén Y ella sí Papá Lo reconozco Que es verdad Pero ayúdala Señor Para que tu Espíritu Santo Sea obrando Padre La mejor manera Es como tú Estás trabajando Con ella Amén Hay cosas Que a veces Nos suceden A nosotros Que pareciera Que son duras Pero es tu manera De trabajar Permite y ayudarla Señor Que ya haya cumplido Va a cumplir 41 años Sea tú bajando Sea tu gracia Bajando Amén Te doy las gracias Porque mi anhelo Es verlo lleno El Espíritu Santo Amén 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 Y creo que Todo anhelo De padre Y madre Es ver sus hijos Lleno El Espíritu Santo Amén Amén Estamos orando Padre Para que tú Hagas su obra Maravillosa Amén Estamos creyendo Que para ti No hay nada Imposible Amén Amén Tú me mostraste A mi hijo mayor Cuando estaba En la iglesia Metodista Me lo mostraste Seis meses En el vientre De mi esposa Y yo lo veía Tocando Señor Una peineta Una peineta Como la iglesia Alguna iglesia Se toca Y suena tan bonito Padre Hay iglesias Que tocan Hasta el cerrucho Y sale Como una vibración Muy especial Y ahí Tú me mostraste Como era Señor Y tu gracia Te doy Porque hoy día Está volviendo A tu terreno Amén Y te rogamos Que En su trajín Que él está teniendo Sea tú guiándolo Padre Amén Y sea tú Llenándolo Con tu Espíritu Santo Amén Amén Te amamos Te bendecimos Porque los hijos Que no están aquí Padre Estamos creyendo Que tú los vas A traer Amén Cuando Yo no lo sé Amén Pero tu promesa Es fiel Y verdadera Amén Tu promesa No puede fallar Padre Amén Tu promesa Estará viva Cuando el creyente Que la está creyendo La pone por obra Amén Y aunque no vea nada Creer Que para Dios No hay nada imposible Amén Así que Padre Te damos las gracias Amén Aquí faltan muchos hijos Muchas hijas Amén Que no están Amén Pero queremos verlo Aquí Padre Amén Amén O queremos verlo Con un genuino Pentecostés Padre Amén 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 Aviva tú lo que sabemos Señor Amén Renuévanos Señor Amén Seguro que sí Y no dejes que seamos perezosos Amén Amén Ni estériles Amén Que siempre mantengamos en viva tu promesa Amén Que tú Como dijo José Yo y mi casa Amén Serviremos a Jehová Amén Gloria a Dios Y como le dijo Pablo Al carcelero ¿Crees tú? Amén Y serás salvo tú y tu casa Amén Gloria a Dios Amén Y como nos dijo el mensajero en esta edad Amén El milenio Amén No es para usted solo Amén Es para el hogar entero Amén Amén Así que estamos confiando Padre Amén Es las promesas de tu palabra Amén Tu palabra es real y verdadera Amén Tú no nos vas a dejar Amén Tú no nos vas a desamparar Amén Tú harás tu obra maravillosa Amén Cada hermano Cada hermana aquí esta mañana Está creyendo Amén Que en cualquier momento Los que están descarriados Tú lo vas a traer a tu palabra Amén Los que se han desviado por algún problema Tú lo vas a traer Amén Amén Señor Bendita Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la alabanza Amén Permite ahora Señor Entrar a tu palabra Amén Gozosos Contentos Amén De que tú hasta el día de hoy Nos has ayudado Amén Amén Y somos más que agradecidos Amén Amén Te damos la honra Y te damos la gloria Amén En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Dile un aplauso a él Mi hermano Amén 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 Tomo asiento mi hermano Y confiamos que en esta mañana Dios sea bajando Amén 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 Dios siempre contesta Amén Usted no puede decir Usted es testigo Somos testigos Que aunque no estemos bien Dios habrá a través de nosotros Amén 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 Entonces el que Dios obre a través de nosotros No significa que nosotros estemos bien Significa que Dios cumple su palabra Lo que nos interesa es que nosotros estemos bien con Dios Amén Amén Nos damos cuenta que Dios ha sido maravilloso Dios ha sido grande Amén Yo nunca dejo de contar un testimonio De que aunque yo iba a la iglesia metodista Pero de vez en cuando me fumaba mi cigarrito escondido Y un día tuve que orar por un hermano enfermo de la cabeza Mi hermano no tenía vuelta ese varón Y le estaba hablando del evangelio Y me dijo Y no podía usted orar por mí Y ya yo entré en problemas Me puse a transpirar en un hermano Y tuve que orar por él Y Dios lo sanó Amén Entonces usted se da cuenta que Dios sana Amén Pero no es por usted Amén Es porque Dios tiene que cumplir su palabra Amén En mi nombre se hará ahí fuera demonio O sea que cada hermano No importa la condición que esté La palabra se cumple al pie de la letra Amén Amén ¿Lo cree? ¿Lo cree? Si en una noche una hermana Su guagua está enferma No tiene para qué recurrir Ir a la posta Ni andar corriendo de aquí para allá Sino que todo lo que tiene que hacer Si su esposo no está Ella misma orar Amén Pero Dios no va a contestar Porque usted oró No usted Dios va a contestar Porque está colocando la palabra por obra Amén Y la palabra tiene un compromiso Que él tiene que cumplir su palabra Amén Y esta señora A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonio Amén Y toda enfermedad Es un demonio Amén Aquí tenemos a mi hermano Carlos Que ha estado con Con esta enfermedad de la próstata Y yo creo que muchos de nosotros Mi hermano Hemos Algunos salido de la próstata Y algunos Están cayendo Entonces Démosle gracia Que somos creyentes Amén Y cuando el médico nos puede decir algo Con nosotros Que tú tienes esta enfermedad Recuerda mi hermano Hermano Flores Cuando fue operado ¿No es cierto? Y estaba tremenda Y grande ese asunto ahí Crece como Como un huevo ahí adentro Mi hermano Y tapa los conductos La persona se afiebra Y tantas cosas que suceden Pensaba que ya no tenía vuelta Mi hermano Flores Pero véalo Ahí está sanito Amén Amén Dios los sanó De un cáncer Dios es nuestro Dios Amén ¿Por qué decimos estas palabras? Como el miércoles pasado Una hermana que testificó De un cáncer Y vimos también Mi consuegra Que fueron estripados Sus dos senos Por un cáncer Que le tomó todo un seno Y el oso ya Lleva a la mitad del seno Y ya decidió cortárselo completo Amén Y estaba sanita Mi hermano Ahora le han operado Los ojos Y quedó mejor Que mi hija Hagan habiendo ¿Ve usted mi hermano? Todo está en la fe Mi hermano Dios es nuestro Gran sanador Amén Y Dios nunca Nos va a desamparar Porque Él tiene Un compromiso No contigo No conmigo Tiene un compromiso Con la palabra Y Él tiene Que cumplir La palabra Así que si tú Has puesto la mano Por un enfermo Quizás por un muerto Y ha resuitado Yo te quiero decir No eres tú El que lo ha resuitado Es la palabra Que lo ha resuitado Tenemos el caso Aquí mismo En la iglesia Del hermano Rafael Soto Si me está escuchando Esta mañana Él también un día Oró por una niña Que estaba muerta Y Dios la resuitó Pero no quiere decir Que nuestro hermano Rafael Es más grande No Es Dios el sanador Él nos ha estado Congregando Hace bastante tiempo Amén Pero quiero decirle Estas palabras No importa lo que Dios Obra a través de uno Es Dios cumpliendo Su palabra Pero uno no es más grande Que lo que Dios Dice que seamos Amén Por eso es que Me gustó Mi hermano Cuando comencé Leer la historia Profética Me gustó Porque nunca Se engrandeció Él siempre Le dio Toda la gloria A Dios Y por su gloria Estamos aquí Amén Recuerde usted Todo profeta Nunca vino Vanagloriándose Vino siempre Quedándose Del lado De la palabra Y en los creyentes Tenemos que aprender A quedarnos Y escondernos Detrás de la palabra Amén Y cuando el creyente Se esconde Detrás de la palabra Para Dios No hay nada imposible Amén Por eso es que Estamos contentos Y usted tiene que estar Contentos esta mañana Que lo que ha estado Recibiendo Dios lo va a perfeccionar Amén Dios no te puede Dejar así a media Amén Y como hemos estado Mirando este mensaje La acusación Quiero decirte Esta mañana Vimos el domingo Bastante Estuve leyendo Aquí el domingo Pasado De este mensaje La acusación Yo lo empecé A oírlo Y salieron dos horas Y tanto Mi hermano Quizás a muchos Se aburrieron Quizás a muchos Les dio sueño En natural Que algunos Se aburran Algunos les den sueño Pero algunos Estarían contentos Amén Amén Gloria a Dios Quizás Dios No les lea nada Pero también Estaremos contentos Amén Amén Porque Dios Es un Dios real ¿Por qué Yo les leo A ese tanto? Dirá usted Porque No tengo nada Que predicarle No tengo nada Que decirle No mi hermano Les leo Porque sé que Muchos aquí Son flojos Amén Y para vergüenza Mía lo hago Porque a veces No leen Ni una paginita Ni leen Su Biblia Amén Ni menos Cuando oran Leen la Biblia Cuando todo creyente Que ora Después diera De leer la Biblia O diera De leerla Antes de entrar A orar Amén Oh Dios Le ayude No debe ser Un creyente Oh Señor Necesito esto 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 ¿Quién soy yo Para exigirle a él? Y él nos dijo En Mateo 6 O Mateo 9 Vosotros pues Oraréis así Amén ¿Cómo dijo Que oráramos? Amén Primero alabando Al Creador Amén Padre nuestro Amén Que estás Ah no dice Ese es un creó católico No dice Hasta aquí en la Biblia Amén Amén Ahí el Señor Nos está enseñando Cómo debemos orar Dándole las gracias A él Gracias te doy Señor Porque hasta el día De hoy estoy vivo Amén Gracias Señor Porque me ha dado pan ¿O no es agradecido a usted? De todo lo que me diera De ser muy agradecido Gracias Señor Porque estoy aquí Dándote las gracias Porque tu palabra Me está siendo revelada Gracias Señor Porque me estoy comportando Como un creyente Aunque veo cosas Que no son de creyentes Pero tú las vas a sacar Las de mí Tú las vas a desarraigar Porque es promesa Mi hermano Que todo lo imperfecto Tú lo vas a hacer perfecto Amén Amén Dios no te ha llamado Para dejarte a media Dios no ha llamado Para ser perfecto Amén Ser perfecto Como mi Padre Que está en los cielos Es perfecto Amén ¿Qué es lo que anhelamos? La perfección Del Espíritu Santo En nuestra carne Pero como esta carne Nunca va a ser perfecta Dios prometió Transformarla Sacar el estigma Y un día Dios la va a transformarla Pero Pablo Me gusta la expresión De Pablo Cuando dice Déjeme leerle mejor Para no Para no decirlo mal Así que hermanos Mira así que hermanos Os ruego Os ruego Por la misericordia De Dios Amén ¿Quién no puede decir Esta mañana Que Dios ha sido Grandemente Misericordioso Con usted Y conmigo Porque dice Que la Biblia Sus misericordios Son nuevas Cada Amén ¿Quién no puede decir Esta ahora Cuando leo Santiago Que la misericordia Dice que triunfó Sobre el juicio Amén Porque esta Biblia Habla de juicio Amén Y dice Y toda alma Que peca Morirá Amén Pero cuando tú vas A la escritura Y lees la Biblia Y te encuentras Allá cuando ese pueblo Estaba todo condenado Y el juicio Bajó Amén Bajó juicio Amén Y mandó Su siervo El profeta Conás Lo mandó Amén A predicar juicio Conás Quiso arrancar Pero Dios le preparó Un elemento Que él no lo esperaba Amén Sabía que Dios Tenía que proveer algo Amén Y ahí le preparó Una ballena Amén Y predicó Que de aquí a 40 días Había juicio sobre ello Pero el rey Todos se arrepintieron Amén Los animales Todos ayunaron Amén Amén Gloria a Dios Amén 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 Entonces No estaba viendo Conás Que el pueblo Había ayunado No ha visto Conás Que los animales Todavía han ayunado Amén Amén Gloria a Dios Amén Oh que Dios Nos ayude a nosotros Amén Que Dios Nos saque la La venda A veces Que veamos Lo que Dios Está haciendo Amén Jonás No estaba viendo Lo que Dios Estaba haciendo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Oh Dios Nos dé gracia Amén Dios nos dé alegría Es como nosotros Si vemos aquí en la iglesia Que Dios sana a un hermano Dejamos a dar gracia Amén Pero a veces Nos comportamos indiferentes Como que nada pasara Estamos igual que Joná A veces Amén Si vemos que una hermana Viene como estos días Creo que el miércoles fue El miércoles Si miércoles Se bautizó una hermana Y ver que se bautiza una hermana Diera ver alegría En nuestros corazones Ah pero Joná Dice una hermana Si no las traes tú La hermana La trajo el Espíritu Santo Y los que estuvimos aquí El miércoles Dimos a sentir contentos Y después cuando el hermano Dice mire hermano El miércoles Se bautizó una hermana Oh gloria a Dios Estamos comportándolos Estamos comportándolos Como Jonás Ingreídos Soberbios Y no estamos viendo La obra Que Dios está haciendo Dios está trabajando Oh lo cree o no lo cree Dios está trabajando Ahora mismo está trabajando En usted y en mí En usted y en mí Mi hermano Entonces vemos la escritura De Santiago Que dice allá Santiago No recuerdo Santiago 2 Para que Dice que la misericordia Triunfó sobre el juicio Y uno va a la escritura Y ve como Allá Claro Allá salvó Todo un pueblo Entonces dice Y toda alma Que peca Morirá Pero cuando Esa alma Se arrepiente Cuando esa alma Hace méritos Cuando esa alma Hace fuerza Cuando esa alma Ayuna Y busca la realidad Mi hermano Dios tiene que bajar Mi hermano Amén 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 Dios no puede Obrar Si el dijo Este demonio Sale con oración Y ayuno Amén 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 Y cuando tú sabes Que tiene un demonio Amén Amén Que te hace hacer cosas Que tú no quieres hacerla Amén Pero aunque no quieres hacerla Tú la haces de todas maneras Amén Entonces te das cuenta Que ha llorado por ese demonio Y no sale Ha llorado Y te sigue Y te sigue Y vuelve a caer Amén 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 De qué hora De qué hora A qué hora el ayuno Es de sol De hoy día De la tarde Entrando desde el sol Hasta la entrada del otro día 24 horas un ayuno Amén No es un ayunito De 12 horas Amén Es un ayuno Es un ayuno de 24 horas Amén 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 Y te va a esforzar Y si ves que tú En este ayuno Que ha orado Y ves que después viene Entonces le va a dar Dos días de ayuno Aleluya Y aunque las tripas Suenen Reclamen Es Chile Empiezan La crujera Los labios Se secan Se parten Aquí Amén Oye Sale un olor amargo Porque está trabajando El hígado Uy Amén Pero tú Tienes que pensar En una cosa Hay un demonio Que siempre te hace Lo que él quiere Amén Pero ahora Huachito Hasta aquí Te llegó tu hora Amén 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 Si la Biblia dice Que este demonio Sale con oración Y ayuno Bueno Voy a poner por hora Amén 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 Si la Biblia dice Que allá Ese pueblo De esos 40 días Ayunaron Oraron Se arrepintieron Y el juicio No cayó sobre ellos Sino cayó la misericordia Yo quiero que tu misericordia Sea viva esta mañana Amén 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 Dios Amén El problema está A veces Que el hermano O la hermana Somos flojos Para orar Por algo Que sabemos Que los domina Amén 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 Hermano Flores ¿Quién le puede dominar a usted? El contestar Amén 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 Así es ¿El contestar es un demonio? Sí, señor Amén Amén Te pueden decir una cosa Pum, al tiro Le contestas Amén Pero si Están raro Pero te das cuenta Que contestar Y a veces contestas Con rabia Amén Amén A veces contestas Con ira Amén Amén Y a veces contesta Enojado Amén Dime que no es un demonio Amén Y tú llevas 45 años aquí Y ves que todavía está ese demonio Amén Amén En mí está padre ¿Crees que Dios lo puede sacarlo? Amén Señor Jesucristo Ira Estoy hablando de los más viejos Enojo Amén Oh Dios Recién Amén Oh Dios nos ayude Amén Dios mío ayúdame De mi hermano Pedro Rude Dice que en el año 60 Habían llegado a la iglesia Metodista Oh Dios mío Miren mi hermano Yo llegué al 68 69 Entonces quiere decir Hermano Rude Del 60 Al 2017 Tiene 57 años Y todavía está el demonio No Espérate Espérate Me enojo Y rabeo Y salen palabras Amén Señor Amén Estamos examinándolo esta mañana Amén 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 Y yo veo por la escritura Por la palabra Amén Amén Veo Santiago 2 Y digo Como la misericordia ya triunfó sobre el juicio Amén Y hay juicio en nuestra vida Cuando dice que toda alma que peca morirá Amén Y toda alma también dice Hechos 3 Que no oiga que el profeta será desarraigada Amén 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 Y toda planta que no plantó mi Padre Celestial Será desarraigado Amén El hacha está puesta en la raíz de los árboles Amén Si no hay fruto Será cortado Amén Tiene que haber en este árbol que Dios ha predestinado Tiene que haber fruto de la palabra Amén 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 Tiene que haber fruto de amor Amén Tiene que haber fruto de paz Amén Tiene que haber fruto de gozo Amén Amén Hoy no es tanto amén No es tanto un ánimo Amén 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 Dios nos ayuda esta mañana Amén Amén La palabra vino para darnos paz Amén La palabra vino para darnos amor Amén La palabra vino para darnos gozo Amén 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 Es que salga el enemigo que estaba en ti Amén 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 Pero si ese enemigo en ti te hace enojar Te hace enrabiar Y te enoja y no lo miras más Tiene que ver que el enemigo no solamente está allá Está aquí también Amén 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 No solamente que tú vengas y oiga la palabra Diga amén, gloria a Dios O salte, lo que sea Que no, que ahora que la reflexión de esa palabra Se refleje en ti Amén Hacia el otro hermano Mi hermano que es contador, ¿no es cierto? Contador Ya, lo que sea, no importa Pero cuando viene ese jefe fegado Y ese que ya usted no quiere más con él Ese que nos saca lo que no tenemos Amén Yo debo ver al Dios de amor a la gente Amén 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 Que a ese compradora, mi hermano Samuel Que viene ahí Este hermano Cada vez es el pan más malo Pero señor, ¿pero cómo me sigue comprando? Él le puede contestar Señor No sé si es que está bueno Porque compra Siempre el jodido Le da a encontrar cualquier falla O por la empanada ¿Qué está haciendo, mi hermano? Yo le encontré falla a su empanada Donde las doblas Queda muy duro Bueno Mis manufacturados Exilan Ah, no son los originales Son los manufacturados Hay que estar ahí Un externo El manufacturado El creyente fronterizo Vive reclamando Por eso que Nosotros que tenemos manufacturados Sabemos el problema que tenemos El hermano El hermano Aquí tiene la cadera ¿No es cierto? Él Tiene ¿Qué tiene? Aluminio Fierro Tiene dos prótesis Y tornillos El hermano Elías Uribe Cuando voló allá En Los Andes Mi hermano Tiene tornillos En su pierna ¿No es cierto? No tiene Se lo sacaron Que bueno Amén ¿Pero siente dolor Cuando hace frío? A veces Ya ¿Ves? Pero acá Imagínese Va pasando por el aeropuerto Y rayos ¡Venla! Es verdad hermano Si pasa eso Pero Estamos aquí El manufacturado Siempre nos da problemas ¿Quién tiene dientes Manufacturados? Ay, varios Somos colegas Entonces Amén Los hermanos Me traen Alto Corea ¿Cuánto Corea? Corega Corega Ahí tengo Una cantidad De bolsas Yo poco uso Y a veces Estaba predicando Y a veces Quieren volarlo Como manufacturado Oiga No están contentos Con nada Mi hermano Oh Que Dios Nos ayude Amén Vos tienen que ser Criente Nacer en el reino Amén Amén Este creyente Manufacturado Nunca llega Nunca llega a ordenarse Bien Ni nunca llega A orar Y ayunar Hasta que salga Ese demonio Y que lo gobierna Porque a él le gusta Tener ese demonio Amén 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 Habla mal del presidente Habla mal de los candidatos Habla mal de los alcaldes Habla mal de los concejales Y si ya habla mal de todo Es porque aquí en la iglesia También habla mal Amén Porque tiene lengua de víbora Amén Aleluya Y la víbora Saca la lengua Cuando usted se encuentra En el camino Yo venía cargado con leña Y venía cargado con la leña Y de repente Se encuentran en el frente Y se paran así Y la víbora Saca la lengua Para captar mi temperatura Para ver como está mi lengua Puede que cuando una víbora Se para delante de un hermano O de una hermana Le tiran la lengua Unas palabrotas Y la otra le contesta Ah Y en contacto Dos víboras ahí hablando Amén Aleluya Ay, ay, ay Me están entendiendo Amén 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 ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén ¿Crees que Dios puede cambiar ese demonio? Amén 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 Este es el demonio Este es el demonio Más difícil Amén Amén Que no se puede domar con nada Amén El único que dice que lo puede domar Es el Espíritu Santo Amén 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 Y pregúnteme hermano ¿Cuánto pesa esta lengua? Ah Un promedio Amén Amén Yo tuve corazón abierto Escribimos los ventículos Todos Pero No estudia la lengua Amén Estaría bueno estudiar la lengua Amén Porque la lengua Sin el Espíritu Santo Es juicio Amén Necesitamos un arrepentimiento Amén Cuando yo veo la escritura ahora Yo veo la escritura Acá en Hechos En Santiago 2 Que la misericordia triunfó sobre el juicio Y voy a leer Jonás Y veo el profeta Ahí funfuñando mi hermano Enojado Y Dios para que pudiera entender Hizo crecer Voy a decir calabaza yo Hizo crecer esa calabaza Le creció un fruto Y después se lo cortó Se lo jacaron En el mate O en la pelada Para que pudiera entender Que el hombre no es el que trae el juicio Amén El profeta no es el que trae el juicio El que trae el juicio es Dios Amén 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 Y Dios Es el único Que revela la palabra No hay profeta No hay hombre Amén No hay mujer Que revela la palabra Amén Solo Dios Amén Dios tiene que bajar a tu corazón Amén Amén Y Dios bajó el corazón del pueblo de Nínive Se repintió Ayunaron Oraron Dejaron de comer Amén Se repintieron Amén Y Dios los perdonó Amén 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 Y ve los distintos ejemplos que estamos mirando Y te das cuenta Gracias Señor Amén Por tu misericordia Amén 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 Estoy aquí Amén 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 Si no fuera por tu misericordia Yo ya habría sido consumido Amén 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 ¿No están contentos mi hermano? Amén 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 Dios Santo bendito Así que hermano Os ruego Mire hermano Os ruego Por la misericordia de Dios Ay, ay, ay Que Pablo Que me está diciendo Pablo aquí Que presentéis Que presentéis Vuestros cuerpos Su cuerpo, mi cuerpo En sacrificio vivo Que esta mañana que estoy aquí sentado Mi cuerpo lo estoy presentando En sacrificio vivo Yo soy el Cordero de Dios aquí esta mañana Que vengo a presentarme aquí esta mañana Para que Dios saque todo lo más Que os presentéis vuestros cuerpos Vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional Su culto racional está aquí mi hermano Usted está celebrando un culto racional Al Cordero Presentándose con su cuerpo en sacrificio vivo Dejó de trabajar hoy día Dejó de dormir hoy día Dejó de comer hoy día Y está aquí presentando su cuerpo En sacrificio vivo Amén Amén Entonces usted no viene aquí a dormir a la iglesia Usted no viene a comuchar aquí a la iglesia Usted no viene aquí a hablar mal de la iglesia Usted viene a presentar su cuerpo En sacrificio vivo Amén 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 Oh Dios no ayude Amén Dios no dé gracia Amén Amén Como dijo su siervo estos días Es necesario que el juicio Si comience por la casa de Dios Amén En segunda de Pedro Primera de Pedro ¿Se acuerdan? Amén El juicio Tiene que comenzar No estamos hablando esto Estamos hablando esto Amén Corintios 3 Llamo así con Con Romanos Ah A ver aquí Corintios 3 Después de Romanos Amén ¿Qué dice Primera de Corintios 3? Amén A ver si Corintios 3 o no Ah Por ahí No estoy tan rápido Amén Voy a leer del 12 Del 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ¿Lo cree usted? El cual es Jesucristo Amén No importa que hombre que pastor se levante El fundamento es Jesucristo Amén Y si sobre este fundamento Alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera en hojarasca La obra de cada uno será manifiesta Porque el día la declarará Amén Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea El fuego la aprobará Amén Amén Y si permaneciere La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Amén Y si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien El mismo será salvo Aunque así Como por fuego O sea significa Que va a pasar La tribulación Ahí está hablando Del creyente fronterizo Aunque Dios lo va a salvarlo Porque los que entran Salvos A la gran tribulación Entran salvos Pero Dios tiene que quemar sus cuerpos Amén 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 Esa es la diferencia que hay Entre la gran tribulación Y la diferencia que hay En ser raptado Amén La diferencia en ser raptado Es que Dios promete A mí transformarme Amén 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 Y la diferencia que pasa en la tribulación Que yo paso creyendo la palabra Creo He sido participante Pero Dios tiene que quemarme Amén Amén Por eso que está hablando aquí Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien el mismo será salvo ¿Ves? Aunque así como por fuego Amén Y luego nos dice el 16 Amén Nos dice el 16 No sabéis Que sois templo de Dios Amén ¿Cuánto dice el amén a eso? ¿Cuánto tiene seguridad en su corazón? ¿No sabéis Que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros? Amén 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 Pero aquí dice Mire lo que dice en este verso Pero si alguno Destruyera el templo de Dios Amén Está hablando De acá Amén Amén No está hablando de esto Amén Está hablando de su alma Amén 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 Cuando usted No vive la palabra Amén Y usted recibe la palabra Y hace lo que quiere con la palabra Amén Usted está destruyendo su templo Amén Está crucificando de nuevo Al Dios de la gloria Amén Amén Gloria a Dios Si alguno Destruyera el templo de Dios Dios Le destruirá a él Amén Porque el templo de Dios El cual soy vosotros Amén Amén Como dice Santo es Amén 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 Y luego Ustedes van a dar cuenta Lo que nos dice acá En En Hebreo 6 Verso 4 Porque es imposible Que los que una vez fueron Iluminados Amén Y gustaron del don celestial Amén Un don Un don De sanidad Un don De prodigio Un don de milagro Amén Hablan muchos dones Amén Amén Gustaron del don celestial Amén Recuerde que la Biblia dice Que subiendo a lo alto Llevó cautiva a la cautividad Y dio dones Amén Amén Dio dones Dio dones de servicio Amén Dice Porque es imposible Que los que una vez fueron Iluminados Amén Y gustaron del don celestial Amén Y gustaron O sea Estuvieron en medio de nosotros Amén Caminaron con nosotros Amén Amén Gustaron del don celestial Amén Y fueron hechos Que Partícipes Amén De quien Del Espíritu Santo Amén Cuando aquí esta mañana Estamos hablando de la palabra Todos estamos siendo partícipes Amén Cuando aquí estamos hablando De Santiago 2 Estamos hablando De ya de De Jonás Estamos siendo partícipes De lo que Dios hizo Amén Amén Y algunos de nosotros Hemos recibido Beneficio De ser participante Amén Dice Y recayeron Sean otra vez Renovados Para arrepentimiento Ves Crucificando de nuevo Para sí mismo Al hijo de Dios Y exponiéndole Habitoperio Amén Amén Entonces cuando la palabra De Dios dice No mientas Y tú mientes Estás colocando La palabra En mitoperio Amén Estás crucificando De la gloria Cuando la palabra Dice No matarás Amén Amén Y tú hablas Mal de un hermano Amén Amén Tú lo estás matando Amén 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 Cuando la Biblia dice No adulterarás Y dice ahora El nuevo legislador Se paró en el monte Y dijo Pero digo ahora Achico el ministerio Pero cualquiera Que mire a una mujer Y la codicia Amén Amén Ya pecó en su corazón Amén 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 Cuando estamos Haciendo esas cosas Que estamos hablando Sin darnos cuenta Estamos crucificando Al Dios de la gloria Amén 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 Porque nosotros No está la reflexión De Cristo Amén 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 Está más Mala reflexión Amén De nuestro abuelo De nuestro padre Amén Amén Está la genética De mi papá O de mi mamá O de mi abuelo Y Dios quiere borrar Esa genética Amén 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 Quiere desarraigar Esa sangre mentirosa Amén Amén Quiere desarraigar Todo Aleluya Y está en formarlo Amén Amén A que esta mañana Gloria a Dios Seamos lavados Eso es Padre Amén En el lavaco del agua De la palabra Amén Por la sangre de Jesucristo Amén Amén Cuantos desean Que sean lavados Amén 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 Por eso que en el antiguo testamento Cuando se hacía el sacrificio Tomás El sacerdote También va a untar Siete veces O sea que Dios dejó Una misericordia Para cada edad Amén Y para esta edad La misericordia es grande Amén Pero el creyente Tiene que tomar Seriedad Amén Amén El creyente Tiene que aprender Mi hermano A ser serio Con Dios Amén No serio Con el pastor No serio Con la iglesia Serio Con Dios Amén 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 Porque si no es serio Con Dios Nunca Ese creyente O ese hermano Va a consagrarse A Dios Para que la reflexión De Cristo Primero caiga Su alma Y luego de su alma Esa reflexión Salga para otros Amén Cuando tú recibes La palabra Y la palabra Hace algo en tu alma Y luego esa palabra Que está en tu alma Tú vienes Y se la testifica a otro El reino del diablo Que está en el otro Se estremece Amén Amén Porque esa palabra Que tú recibiste Hizo una vida Sacó lo malo Amén Y luego esa palabra Cuando sale al otro Sale con vida Amén 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 Entonces su siervo dijo Es un trueno Amén Y estremece El reino del diablo Amén Amén Eso es lo que Dios Está queriendo Que la reflexión De Cristo Que tú y yo Reflejemos Al Cristo real Y verdadero Amén 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 No solamente Conocimiento Amén Amén No solamente Mucha lengua Amén Amén No que haya vida Adentro Amén 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 Por eso que Pablo Nos dice Así que hermano Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Amén Amén Vuestro cuerpo En sacrificio vivo Amén Si señor Si señor Yo realmente He visto Que todavía No hay un cambio Pero todavía Señor Sigo creyendo Amén Amén Si tu palabra Dice Que el que comenzó La buena obra La va a perfeccionarla Entonces yo no quiero Entonces yo no quiero creer Más en mi Quiero creer Más en ti Amén No importa Que pase un año No importa Pero yo sé Que tu me vas a cambiar Eso es lo que Dios Está esperando Del creyente Que aunque está Hasta billé Que aunque se Se caiga Pues se vuelva a levantar Pero que diga Señor Tu me vas a cambiar Tú no me vas a dejar así Amén Porque soy tu reflexión Yo creo que cuando le habla A otra persona Seas tú hablando Seas tú obrando Así que hermano Os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo No importa como esté Con problemas Con batallas Con deudas No importa como esté Pero tiene que ser presentado Sacrificio Vivo Vivo Santo Amén Agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo ¿Cuánto puede decir amén a esto? Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable Agradable Y perfecta Que usted tiene que llegar a comprobar Que cuando Dios Entra a tu alma Entra a tu templo Dios hace un cambio Y tú te va a dar cuenta Cuando Él Entra a tu corazón Y entra a tu alma Y se asienta En el lugar que Él tiene Tú antes odiabas Y ahora no puedes odiar Aunque quieres odiar Pero no puedes odiar Porque el que está dentro Te gobierna Antes tú robabas Y era fácil para ti robar Pero ahora cuando Él Entra adentro Saca ese espíritu de ladrón Y aunque quieras robar No puedes robar Está Él teniendo el dominio Entonces cuando Encuentras una víbora Al lado tuyo Y te empiezas a hablar mal Hablar mal del hermano Flores Entonces tú No puedes hablar mal Porque Dios Entró adentro Y la única razón Que tú te pongas A hablar mal Es porque esa víbora Está adentro Amén Ah dígame amén Por más Amén Porque Dios Es un Dios real Y verdadero Porque tenemos que ver La reflexión Tenemos que ver Cómo Dios Trabaja ahí adentro Y cuando Dios Viene a trabajar En mí primero Aplicándonos La señal Entonces Dios Tiene que Esa señal Limpiarme Transformarme Vea usted A medida que la palabra Va entrando En su vida Como día a día Por la renovación De vuestro Entendimiento Estás viendo Que la palabra Va haciendo Que tú sin esforzarte La palabra Va haciendo algo Real Y tu entendimiento Está siendo renovado Amén Oh amén Queremos que ese Dios real Este ahí adentro Amén Y de ahí adentro Cuando le hablamos a otro Saber que no soy yo Es que estoy hablándole Saber que es él Que está hablando Amén Y Dios Hará prodigios Amén Y milagros Entonces cree usted Como cantamos Este corito Este himno Unánime junto La cruz Pedimos con fervor Según tu dicho Jesús Manda el Consolador Manda ese Espíritu Que entra ahí adentro Ese que me consuela Ese que no permite Que yo tenga rabia Ese que no permite Que yo tenga enojo Ese que no va a permitir Adentro hablar mal Del hermano O hablar mal Del presidente No, no Ese Consolador Venga ahí adentro O manda O manda Otro pentecostés Usted ya Mándalo para todos No, manda para los maminos Yo lo necesito Lo necesita O manda Otro pentecostés Potente salvador Y con el fuego Con el fuego Otra vez Avívanos Señor Juego en la palabra Y la palabra Viene para sanarnos La palabra Viene para Desarraigar el mal Amén Cantémoslo mi hermano Amén No voy a continuar Más mi hermano Amén Amén ¿Cuánto está esperando Un pentecostés Mi hermano? Amén Amén La palabra Entronizándose La palabra, como dice su siervo Está abernaculizando La palabra adentro Entonces tenemos templo del Dios vivo Amén Amén Voy a dejar a mi hermano operarte Porque tengo reembojado Amén 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 Comanda Amén En el bosque, un poder de salvador. Y con el fuego, otra vez, arriba con el Señor. Con el vivo fuego, el amado, o algo de encender. Y en el alma de cada cual, tu templo establecer. Comanda a otro mente, los mismos poderes salvadores. Y con el fuego, otra vez, arriba con el Señor. En el bosque, fe y oración, que al cielo abrirás. En el santo fuego harás bajar y los avivarás. Comanda a otro mente, los mismos poderes salvadores. Y con el fuego, otra vez, arriba con el Señor. Estruye de lo imposible y quema todo el mar. Ven, vivificados aquí, con fuego celestial. Comanda a otro mente, los mismos poderes salvadores. Y con el fuego, otra vez, arriba con el Señor. Comanda a otro mente, los mismos poderes salvadores. Y con el fuego, otra vez, arriba con el Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Es lo que anhelamos, es lo que necesitamos. Así que estamos muy contentos de que Dios nos haya permitido congregar nuestra mañana. Ha sido una victoria, mi hermano, que usted esté aquí. Amén. Eso es, ¿ves? Y necesitamos un buen tecostés. A mí me gustaba mucho hermano Cuando estos días nos han visitado los hermanos Y el hermano otro día predicaba Y Pedro tenía revelación Y donde quiera que iba Yo tengo revelación Pero le faltaba un pentecostés Así que nos falta Creemos este mensaje y todo Pero necesitamos vida ahora Amén ¿Verdad que sí? Para que ese conocimiento sea vida Así que ha sido una buena mañana Estamos muy contentos Estamos contentos hermanos De saludar a nuestra madre Cristina Por lo menos yo he estado orando por ella Y me alegro de verla Así que Dios le bendiga Nuestro hermano Marcelo también que nos visita Dios le bendiga hermano junto a su esposa Enviamos saludos también a donde regresen ¿Verdad? Un aplauso allá hermano ¿Dónde? Gloria a Dios Gracias Padre Blanco ¿Verdad? Se me olvidaba Blanco ¿Verdad? Ahí están ustedes Así que Dios bendiga a ese pequeño grupito Siempre estamos orando por ellos mi hermano Sabiendo que la obra es del Señor Y que Dios tenga misericordia de ellos Así como ha tenido de nosotros Yo solo quisiera agregar algo Antes de despedirnos hermano Es que usted considere que Dios le ha sostenido A veces hermano somos Bueno somos tan Como le digo Desagradecidos por lo que nos falta Pero a veces no vemos lo que tenemos Entonces no mire el vaso Como dice alguien lo que le falta Mire lo que tiene Ahí está la cosa Ah mire su vaso Está medio hermano Le falta el otro medio Pero ese que me hizo tener el medio Es capaz de darme el otro medio Amén Amén Así que lléname Señor Amén Mire hermano Usted dirá hermano Peralta es fanático Pero yo todos estos días He estado en mi arando ahí Detrás de mi yegua Cantando Misericordia Que buena es hermano No hay mérito aquí Oiga Si es misericordia Entonces yo hermano Le invito Misericordia Mi vida cambió Hubiera yo caído Parece que dice el corito Mi alma ha perecido Misericordia Mi vida cambió Ha sido para usted eso mi hermano Así que estamos agradecidos Dios le bendiga Dios le guarde Y luego estaremos volando Y nos estaremos retirando ¿Le parece? Bien Cantémoslo entonces con ganas Y con Usted sabe Con punch Cantémoslo mi hermano Misericordia Mi vida cambió 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 Misericordia 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 Misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió. Mi tierra recaído, mi alma perecido. Misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió. Que bien haber caído, mi alma perecido. Misericordia, mi vida cambió. Padre, cuán agradecidos estamos esta mañana al mirar hacia atrás, Señor, de donde nos sacaste un día, Padre. Gracias, Padre, gracias, Padre, porque eso solo tiene una palabra y es misericordia. En nosotros no hay mérito alguno, Padre, que podamos traer y colocar a tus pies. Permite que misericordia nos lleve a rendir nuestros corazones. Y como dijo el salmista, borra mis rebeliones, porque eres el único que puede cambiar el corazón. Y él aún más agrega, dijo, dame un nuevo corazón, Señor, y un espíritu recto dentro de mí. Y es lo que anhelamos cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, sácanos de la tibieza de la odisea a la edad del Espíritu Santo, a la edad de la plenitud de la palabra, Señor. Cuando esa palabra tiene vida ahora. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por cada hermano. Gracias por los hermanos que han estado lejos y nos están viendo. Bendice su vida. Si algunos estamos débiles, Señor, Tú eres nuestra fortaleza. Si estamos enfermos, levánta fe esta mañana. Todo es posible. Si puedo creer, ayúdeme a creer esta mañana. Señor, para querer y descansar en Tu promesa. De saber, Señor, que Tú perfeccionarás la obra. Tú nos recogiste, Señor. Fuimos hallados cuando no te buscábamos. Esa es nuestra confianza, yo no te busqué. Tú bajaste al lodazal del pecado. A sacarnos, Señor, para que fuéramos sin manchas, sin arrugas. Una iglesia perfecta, no hecha por el hombre. Oh, Dios, moldeada por Tu Palabra y sellada con Tu Espíritu. Oh, Dios, gracias por esta mañana. Bendice al ministro en este día, Señor. Y ayúdanos nosotros a que diariamente podamos gemir por algo más. Oh, Dios, coloca un espíritu de oración. Coloca un espíritu de lectura en nosotros, Señor. No para ser sabios a nuestra propia manera, sino que es darnos la humildad para vivir de acuerdo a Tu Palabra. Y para ser misericordiosos con los demás también. Así es, Padre, gracias por esta mañana. Ahora, Señor, cuando estemos llegando al fin de un nuevo culto, Señor, gracias por permitirnos estar sentados a Tu Mesa, por traernos de lejos y estar aquí. Señor, con reverencia pedimos esta mañana, permítenos ahora retirarnos, regresar a nuestra casa, a nuestros lugares de orígenes. Señor, pero donde quiera que vayamos, que no olvidemos que Tu ojo está sobre Tu heredad. Amén. Y que podamos ser los temerosos de Jehová. Y que aunque el mundo viva como viva, somos nosotros los llamados a ser luz de este mundo, a ser la sal de la tierra. Señor, permite que cada uno de los que aquí estamos examinemos nuestro testimonio, Señor, si es creíble o no es creíble. Y si fuera un poco negativo, ayúdanos, Señor. Saca el mundo de nosotros. Haznos verdaderamente hombres y mujeres virtuosos, que podamos mirarte solo a Ti. Señor, aquí estamos esta mañana. Despídenos ahora, en paz, en compañerismo. Cuando nos entregamos en Tus manos, lo hacemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Seamos bendecidos esta mañana. Gloria a Dios. Cada día de mi vida soy bendecido. Amén. Gloria a Dios por ello, mi hermano. Hay bendición. Hay bendición. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido. Soy bendecido. Al despertar con las maneras, en las noches al dormir, bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Bendecido. Soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar todas las mañanas Y en las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar todas las mañanas Y en las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Bendecido Al despertar todas las mañanas Y en las noches al dormir Bendecido 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 Fue bendecido 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video